Incorporación tardía al mercado laboral y unas condiciones laborales cuanto menos en precario. Así, el acceso a la vivienda está muy complicada para los jóvenes que en su mayoría viven o con sus padres o en el mejor de los casos de alquiler. Hoy salimos a la calle a preguntar ¿cómo está el acceso a la vivienda de esta ciudad? ¡Buf! Pues difícil. Hoy de eso no me hablen. ¡Fatal! ¡Mal, no! ¡Vamos de mal! Si tuviera todo colocado sería otra cosa, pero es que el problema de hoy en día es que hay mucho paro y la juventud está viviendo con sus padres. Viviendo para alquilar porque mi hija está por un piso en el peor momento. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy viviendo en casa de mis padres, pero bueno, tengo también compañeros que, bueno, sí que lo tienen complicado. Muchas veces de un año para otro se tienen que buscar otra vivienda. El problema está en el dinero, que no, ahora mismo los pobres no le dan hipoteca. Es que si no hay trabajo no podemos pagar la vivienda, entonces la pagadilla que se muere la cola. Que no lo pagan nuestros padres, vaya. Claro. Porque económicamente no se puede con lo que ganamos. Y se jubilará y estará pagando. Y no tiene la juventud para una vivienda ni para nada, ni el sueldo que no llega ni a mitad del mes.